¿Qué es la seguridad alimentaria? De que en caso de una crisis mundial podemos seguir alimentándonos. Queremos que nuestros niños conozcan la tierra, ¿verdad? Que echen mano de ese recurso natural tan importante que nos da vida. Que queremos que lleven el mensaje a sus padres, ¿verdad? En estos momentos estamos haciendo un huerto escolar para que lo puedan consumir aquí en el comedor escolar. Y así tengan productos más frescos, más saludables. Y eso me trae al segundo componente y es la buena alimentación, la nutrición.